¿Qué creen que me paso? Voy a respirar fuerte ¿Qué creen que me acaba de pasar? Bueno Hice todo el diagnóstico de este teléfono Lo traté fuera de la housing Hice todo, ¿no? Explicando yo Tratando de ser lo mejor Acá mi explicación Y se me olvidó ponerle grabar Esto estaba contando el otro día En uno de los videos No sé si lo vayan a mirar Pero esto estaba contando el otro día ¿No? Estas cositas Ay, me sacan una rabia A mí, pues A mí O sea, a ustedes no Son gente muy calmada Pero yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno, este es el teléfono Vamos a seguir con el video ¿No? Para ponerlo en que sea hoy Que se vaya el video ¿No? Estos son unos teléfonos Que nos ciega Porque nos dicen Que no hace nada Que fue mojado Y que Lo revisemos Solo quieren saber Una respuesta rápida Si va a funcionar O no va a funcionar ¿No? Ok Enciende Pueden mirar Usted enciende Yo ya hice todo el diagnóstico Que le estoy diciendo Acá Enciende Y acá dice Que está deshabilitado Que por favor Esperemos 15 No, 13 13 minutos Acá Lo que yo hice Fue tratar este teléfono Nos los mandaron desarmado Lo traté fuera de la board Con nuestro power supply Puente alimentación Encendió el teléfono Con una pantalla De nosotros Lo trato con su pantalla De él Y el teléfono No hace nada Con su pantalla Miremos Voy a tratarlo Esto una vez más Solo porque Se me olvidó Ponerle Grabar A esta Computadora Hasta ahí Me voy a quedar Dice mi papá En mucho hablar Descompone las personas Pero no voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar mal De mi computadora Que a veces me dan ganas De tirar la basura O No sé O de mi habilidad De ponerle Empezar a grabar Ahí está Como les digo Si tenemos Un fuente Un detector USB Acá El teléfono Debería Empezar a consumir Con Con Una pantalla Con su pantalla De él Acá está consumiendo .54 mAh Acá yo puedo sentir Que el teléfono Vibró Eso que me indica Que el teléfono Ya terminó El ciclo de encendido Prendió Está encendido Simple y sencillamente No se mira Cuando tengan Un teléfono De estos Por favor Le estaba explicando En este video Por favor Traten todos los periféricos Que me refiero Con todos los periféricos Pantalla Si no enciendes Pantalla Primero Desconectar Todo Solo dejar Con una batería Que tú sepas Que funciona Tratarlo con una batería Que funciona Si no tiene fuente De alimentación Si tiene un Un detector USB Sería mucho mejor Así empiezas a relacionarte Con los consumos De los aparatos No